En una corte de justicia, siempre existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. ...gordo panchón, se está manejándolo. Yo sé, pero imagina... Yo me imagino que ese cortecito, cada vez que lo estás manejando, el pobre cortecito dice... ¡Ay, ya baja de peso, Manuel! ¡Me estás fregando mis amortiguadores! Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Fidel Juárez, esta es la Corte del Pueblo... ...y como siempre, usted es nuestro invitado de honor. Bueno, tenemos en nuestro siguiente caso la situación de unos ex amigos. ¿Cree usted que es lo mismo contratar los servicios de un taxista para que lo transporte de un lado a otro... ...y pagarle, que pagarle a un amigo cuando este está utilizando su automóvil? Si se avería el taxi, ¿usted tiene obligación de pagarle? Si se descompone el carro de su amigo, ¿usted tiene obligación de pagarle? Bueno, ese es nuestro siguiente caso. Veamos qué hace el juez Manuel Franco. Acompáñenme. Michael, good afternoon, how are you? Great, Your Honor, how are you today, sir? Very well, thank you. Would you call the first case, please? All righty. First case today, we have Stemponi versus Atunes. Please come forward. A ver, pasen, por favor. A ver, señora, no tenga pena. No tenga pena. A ver, explíqueme, señor. Sí, señor juez. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo que mandar aquí a mi amiga por la cantidad de 1.200 dólares en concepto de unos amortiguadores que se me arruinaron por su culpa. ¿Y por qué fue la culpa de ella? Este, sucede que su esposo me llamó a la medianoche para que yo la fuera a recoger al aeropuerto de Los Ángeles hasta Santa Bárbara. En el trayecto se arruinaron los amortiguadores por el sobrepeso que ella llevaba, señor juez. ¿La señora bajó de peso tanto en tan poco tiempo? Tenías ahí que llevaba piedras en las maletas porque... ¿Piedras? A lo mejor porque pasaban como cerca de 250 kilos, señor juez. ¿250 kilos las maletas? Exactamente, señor juez. Eso significa que serían 550 libras. Exactamente. ¿Saben qué? Oiga, ¿y cuánto le cobraron de sobrepeso en el avión? No, señoría, está mintiendo tanto. Fijita, nada más quiero saber, ¿de dónde veniste? De Guadalajara a Los Ángeles. De Guadalajara a Los Ángeles, ¿con una línea mexicana o americana? Americana. Americana. Déjame decirte algo, viejo, porque conozco a las líneas que vuelan a México más que a cualquier otra línea, porque yo continuamente me voy a Mexicampán de las Tunas para ver a la familia, para de vacaciones, y en México tienen muy mala costumbre, malísima. Acá en los Estados Unidos te pesan el equipaje y si está un poquito extra, vamos, no les importa y ya. Llegas a México y si tienes un kilo de sobrepesos, te dan en la torre y te cobran un ojo de la cara, ¿ok? ¿Cuántas maletas tenía la señora? Traía como ocho maletas, qué sé yo, maletines, en fin. Maletines, chiquititos, ¿verdad? Sí, de los que supuestamente traen cinco libras. Oiga, y este, ¿todos entraron en su baúl? Mire señor, todos entraron en el baúl. Incluso tuve que poner atrás del asiento porque no me cabía en el carrito mí. ¿En carrito? ¿Qué clase de carcacha tiene usted? Era un giro pequeño. ¿Eh? Un giro pequeño. ¿Usted tiene un giro pequeño? Exactamente. Oye, viejo, déjame decirte, este, en un giro pequeño ni aire cabe. Sí, señor juez, pero... Son coches de miniatura. O sea, a mí se me pidió un favor, señor juez. A mí se me pidió un favor. Cálmese, ¿cuánto pesa usted? ¿Yo? No, no, mi abuela. Sí, usted. ¿Cómo 190 libras? No, hombre, ¿cómo 190? No le rebajes las libras, mano. Te aseguro que ya estás por las 200. Porque estás pero bien forradito, ¿verdad? No, no, no. Estás bien gordito, mano. Últimamente me... ¿Y cuánto tiempo ya tienes ese giómetro? Lo tengo hace como unos... Ocho años, más o menos, señor. ¿Ocho años? Y usted piensa que en ocho años nada le pasa al cochecito cuando tiene un gordo panzón que usted manejándolo. Yo sé, pero se imagina... Yo me imagino que ese cochecito, cada vez que lo estás manejando, el pobre cochecito dice... Ay, ya baja de peso, mano, me estás fregando mis amortiguadores. Es lo que el cochecito dice y usted no le pone atención. Señor juez, yo creí que mi carrito iba a aguantar el sobrepeso, además, si el esposo me hubiera dicho... Porque iba a traer tanto peso, no hubiese aceptado por ninguna manera. Ok, entonces llega usted al aeropuerto, ¿y ella le iba a pagar? Ella me iba a pagar 200 dólares por el favor, porque nadie, irónicamente, ni un taxi quería ir a traerlo. Señor, 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 pare. No es un favor cuando usted cobra 200 dólares. Eso ya no es un favor, eso es un negocio, es un comercio. Sí, señor juez. El favor se fue por la ventana al segundo que usted decidió cobrar los 200 dólares. ¿Le pagaron el dinero? Pero, irónicamente, nadie, ningún taxi quería ir a traerlo. Señor, ¿cómo sabe usted? Usted no sabe porque el taxi no estuvo ahí, usted llegó con haberle hablado al marido de la señora con anticipación, y de esa forma llegó usted para ganarse unos centavos, ¿de acuerdo? A mí eso sí es. Porque si tiene un geómetro, esos cochecitos en la carretera sacan 50, 60 millas por galón, ¿correcto? Por ahí. Y si Santa Bárbara está a como 125 millas o 140 millas acá de Los Ángeles, quiere decir que se gasta usted tres galones de gasolina. Esos coches no usan la gasolina de alta categoría, es la más corrientona gasolina entre ese cochecito. Quiere decir que usted va a pagar 5 dólares ida, 5 dólares de vuelta, son 10 dólares de gasolina, y ahí tiene usted la ganancia de 190. Sí, señor, pero hay que reconocer que eran las 12 de la noche. Señor, a mí no me importa si son las 12 del mediodía. Nadie quería ir a recogerla. Señor, ¿yo hice el negocio o usted hizo el negocio? ¿Su marido se puso de acuerdo de pagarle 200 dólares o no? Según el señor. Exactamente, señor juez. Y usted no está reclamando que no le pagaron. No me pagaron, o sea, mi demanda es por 1,200 dólares. No, pero aún se quedó con mis maletas, ni siquiera me las ha regresado. ¿Mandé? Se quedó con mis maletas, ni siquiera me las ha regresado. ¿Y qué hace con las maletas de ella? Oiga, joven, ¿qué hace con las maletas de ella? Seguimos en la Corte del Pueblo. Ahí sí las tengo ahí para mientras me paga. No me diga. Y mientras, ¿qué me va a pagar? Se quedó con todas mis cosas. Oiga, usted es ratero de categoría. No, solamente es mi demanda justa, señor juez. No, no, lo que es justo, lo que es justo, es que usted le dé de regreso a la señora todas las maletas, porque si no, ¿sabe lo que constituye lo que usted acaba de hacer? Robo. ¿Sabe que si ella va a la policía y lo denuncia, lo meten a la cárcel? Era un sin contar todo lo que me ofendió y tuve que soportarle. Pero imagínese... Usted no tiene que soportar nada, el único que tiene que soportar es a su marido. Punto de acuerdo. Agarra su celular, llama por teléfono, agarra unas cuantas cositas personales y me deja abandonado, allá hasta las 3 de la mañana. Párele. ¿Qué, qué, ya? Lo tiene... Es un buen co... Me pagó los amortiguadores y le... Señor, eso hubiera sido parte de su demanda. El minuto que usted decidió dejar que la señora entre en su coche y si su coche se le rompe en pedazos, mala suerte. Cuando usted llegó al aeropuerto y usted vio todo el equipaje, usted podría haberle dicho a la señora qué. Oiga, señora, parece que usted se acaba de robar toda la ciudad de Guadalajara y la trae ahí en los baúles. Y olvídese, señora, yo no la voy a dejar subirse a mi coche. Y te vas. Y sabes que la señora no puede hacer nada contra ti. ¿Por qué? Porque la señora tiene otra alternativa, que tienen los minibuses y todo eso que van del aeropuerto hasta Santa Barbara. Posiblemente sea un poquito más inconveniente, pero lo hubiera hecho. Entonces, número uno, lo que tú has hecho es una estupidez. No hay otra palabra. Una estupidez. Pienso que no piensas con la cabeza. Pienso que no usas lógica. Para poder salvarse de problemas legales, si nada más la gente piensa con un poquito de lógica, pueden entender la ley. La ley en los Estados Unidos es una ley de lógica. La lógica en este caso es lo simple. No me puedes comprobar que el amortiguador se fregó solamente porque ella tenía ese peso. Y aunque me compruebes que vino eso, fue tu decisión de cobrarle dinero para que ella le metas todo en tu coche y ibas a hacer una base comercial. Segundo de todo, cuando tú detienes el equipaje de esa señora, es que tú tomas en tu posesión bases de propiedad ajena y las conviertes para tu uso personal. Aunque no lo estés usando, eso es lo que la ley indica. Eso constituye dos crímenes. Uno es un crimen civil, y uso la palabra en un término muy amplificado. Y el otro es un crimen penal. El crimen penal es robo. Si todas esas cosas tienen un valor en exceso de 200 dólares, es una felonía. Si es menos que 200 dólares, es un cargo menor. Y al minuto que tú detienes todas estas cosas y ya no se las das a la señora, ella te puede demandar, por el valor completo de todo eso, más daños punitivos. Daños punitivos serían daños para castigarte, para que algún día, con la ayuda de nuestro señor, se te prendan los focos acá arriba. Porque pienso que tus baterías andan muy mal cargadas. Mi sugerencia es que las cambies, cambia las pilas. La demanda contra usted, al favor de la señora, y mejor, ¿cuándo le vas a regresar todo? Pensaba dárselo cuando me diera el dinero. No, no, no te va a dar ni un mil centavos, no seas baboso. No, es que después de cómo se aportó. Señora, señora, ¿acabó de ganar? Cállese, no sea un genio. ¿Cuándo le vas a dar todo de regreso? Quiero saber. ¿Lo más pronto posible? No, ¿cuándo es lo más pronto posible? El viernes. No, hoy. Hoy, te lo ordeno. Hoy. No lo haces hoy, usted me deja saber. Bueno, entonces, ahora sí, este señor acá, el grandotote guardaespaldas mío, va o manda a otro de los suyos, no hablo del color, hablo del uniforme, para que te arresten, porque estás ahora violando una orden de la corte. ¿Ok? Sí, doña, pero ¿qué pasó con mis 200 dólares y los 500 dólares de los amortiguadores nuevos? ¿Sabes qué? Los amortiguadores nuevos que gastaste los 500 dólares, espero que tengas buen uso de tu coche por muchos años más. Los 200 dólares hubieras demandado por eso, pero cuando yo te pregunté al principio, ¿te lo pagaron? No me dijiste que no. Entonces, ya se te fue el tren. Dile adiós al tren. Dile ahorita, adiós, tren. Dilo. Adiós, tren. Adiós a usted también. Gracias. A ver, venga para acá, oiga, mire, acá quiero que esté aquí un dedito mío para que la vean también. Pues casi ni tuvo oportunidad de hablar usted allá, digo, usted hay que darle chance aquí, a ver. Bueno, gracias que el juez estuvo, pues, bien lógico y me ayudó en algo que era justo. Oiga, le fue a las mil maravillas, ¿verdad? Sin decir palabra. Gracias. Y ya este pobre cuate, ¿le fue como en botica, no? Como decimos en México. Fue lo que se gustó. Oiga, ¿y qué ha atrevido? ¿Qué ha atrevido con sus petacas, no? No, pues, quién sabe qué estará haciendo con mis cosas personales. Tuve que incluso comprar yo para mí, para mi uso. Sí, mejor no me dé descripción de lo que tuvo que comprar respecto a cosas personales. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego, amigos, quédense con nosotros. Vamos a una pausa, pero luego volvemos con otro caso más en la Corte del Pueblo. Mientras tanto, la información al día en las petacas de esta señora. Nuestros investigadores averiguaron que el señor Stamponi compró un auto nuevo y bajó de peso para cuidar sus nuevos amortiguadores. Por otro lado, la señora Antunes tuvo que iniciar una demanda por robo porque el demandante tardó un mes en devolverle su equipaje, pero finalmente lo hizo y la cosa no pasó a mayores. Esta fue la información.